¿Qué era? ¿de representar números? No, pero lo de... ¿Lo de fracciones es lo que explica? No, es que no sé cómo es ahora. O la raíz. ¿Qué explica? ¿Está bien? Esto es valor absoluto. Representar valor absoluto. Más o menos, pero... Perfecto, perfecto. Se viene aquí y dice... Si el valor absoluto de y es menor que a, os da la fórmula del tirón, os pones menos a, menor que y, menor que a del tirón. Bueno, si es menor o igual, os pones ahí menor o igual. ¿Correcto? Y si es igual, ¿cómo era? Entonces, si has puesto esto nada más, es fácil. Entonces, igual, tú pones aquí igual, igual... No, no, pero igual, igual. Es que no hay ejercicio de eso aquí. Pues lo has mandado, ¿no? No, no lo han mandado. Pero... Yo he visto con esto, en vez de... Raúl, el valor absoluto de x es igual a a. Sí. Entonces, ¿cómo sería? Menos a es igual a x, ¿no? Pues es 4. Pues es un dos números. 4 menos 4, ¿no? 4 menos 4, ya está. Hay que darle más vueltas. Y después se le pone estos dos puntos de la rectilla. A ver. ¿Saltar a la B? No. No. ¿Estabas mirando más? Ya. Pues no te he preguntado. ¿Tú? A ver. Tú, este conito. Puesto lo que tienes que mirar tú. Valor absoluto de 4. ¿Qué número tiene valor absoluto 4? X, digo 4 y menos 4. Ya está. ¿Vale? Ahora. Ahora, nos ha puesto mayor o igual por al menos. Lo que empezamos ya es que está osa. A ver, para que lo sepa. Esto. Entonces, os pone esto. Menos a igual a 1. Entonces, aquí sale, como lo expliqué yo, era así. Menos 3. Menor o igual que x menos 1. Menor o igual que 3. Bueno, si fuera menos igual. ¿Vale? Yo os dije. Haced esto por un lado. Sí, cogeron dos paquetillas. Entonces, haces eso por un lado. Así que, son dos inequaciones. X es menos. Esto pasa aquí más 1. 2 es menos. X es igual que menos. Y por otro lado este. X es menos o igual que 4. Si queréis dibujarlo. Ponéis el menos 2 y el 4. X es mayor o igual que menos 2. Mayor o igual que menos 2. Aquí para acá. X es menor o igual que 4. De aquí para acá. En torre. En torre. En torre. ¿Cómo sería? De menos 2. Cuatro. Los números que salen a la vez. Mayores que... Y eso no tiene una cosa que era menos, más, menos. ¿Qué? ¿Cómo? Con un truco, algo de esta vida. ¿Cómo? Es que yo me acuerdo. El año pasado con los amigos nos ponía ahí ya menos, más, menos. Claro. Pero para... El truco es el siguiente. Tú te coges el centro. El centro es el 1. ¿Va? Sí. Esto es como una regla. El centro es el 1. Le sumas 3 y le restas 3. 1 más 3. Cuatro. Y... 1 menos 3. Menos 2. Menos 2. ¿Lo ves o no? Sí. ¿Cómo habéis quedado? ¿Lo podéis copiar? Que ahora voy a hacer los otros dos. Venga. Vale. No puedo. Tienes tu la vez.